La Palabra de Dios Más Cerca de Ti Dios es un libro que te va a encantar y me va a encantar. Bienvenidos. Bienvenidos a nuestro programa Davar, La Palabra de Dios Más Cerca de Ti. Hoy vamos a hablar del libro del Éxodo. Comienza diciendo, estos son los nombres. Capítulo 1, libro del Éxodo. Es muy interesante porque precisamente el libro que habla de los nombres no va a hablar, no va a hablar ni va a decir el nombre del faraón. La pregunta que siempre nos hemos hecho. Entonces, Éxodo, ¿mito o realidad? ¿Es un mito o es una realidad? Vamos a ver por qué. Muy bien, el libro del Éxodo, ¿qué narra? En la Biblia narra la salida de Israel, de los hijos de Abraham, de Isaac y de Jacob de la tierra prometida. Este libro narra precisamente cómo ellos que habían sido oprimidos y esclavizados en Egipto salen hacia la tierra prometida. Habíamos quedado en el libro del Génesis. Si ustedes miran el libro del Génesis, más o menos en el capítulo 50, están las exequias de Jacob. No, precedentemente habíamos hablado de la historia de José de Egipto y de sus hermanos. Ellos habían llegado a Egipto, se habían establecido allí, se habían multiplicado y sube al trono. Éxodo 1, 8, 14. Surge en Egipto un faraón que no había conocido a José. Se intimida, tiene miedo de los israelitas y los esclaviza. Los historiadores hablan, aunque no aparece en Éxodo, ¿quién es el verdadero faraón? Los historiadores hablan de Ramsés II. Estamos en el año 1250 a.C., decima novena dinastía. Ramsés II será el faraón opresor. Pero el faraón de la liberación será Merneptah, su hijo. De él también vamos a hablar. Es muy interesante porque, ¿qué narra el libro del Éxodo? La salida de Egipto, la marcha a través del desierto, los acontecimientos del Sinaí, la promesa a los patriarcas, la conquista de la tierra prometida. Al respecto, es muy interesante la llamada que Dios hace de Moisés. Moisés, que está en el capítulo 3. La zarza ardiendo. La zarza que en el Antiguo Testamento han visto los padres de la iglesia es figura de la Virgen María. La zarza contiene a Dios y no se consume. La Virgen María, que es santísima porque tiene dentro de ella al Santísimo, tiene a Dios. A Dios que no menoscaba su integridad, su virginidad, sino que todo el contrario, la consagra. Está en el capítulo 3, como ustedes pueden ver en sus Biblias, la zarza ardiente. Dios llama a Moisés. Hay un Midrash. Los Midrash son como historias, cuentos de la Biblia que tienen los hebreos para explicar la Biblia. Hay un Midrash que está en un libro que se llama Moisés contado por los sabios. Ese Midrash explica por qué Moisés era tartamudo. Resulta que, dice ese Midrash, que siendo Moisés muy niño, ustedes saben la historia de Moisés, es salvado por las aguas, la hija del faraón lo lleva al palacio y lo cría como un hijo propio. Estando en el palacio, siendo un niño, dice ese Midrash, siendo un pequeño que gateaba apenas, Moisés muerde, Moisés muerde un carbón ardiente. Queda herido en la boca y naturalmente eso le impide hablar a él. Moisés es un gago, Moisés es un tartamudo, Moisés es uno que no puede hablar bien, pero qué interesante, Dios no llama a los capaces, Dios capacita a los que llama. Dios no llama a los capaces, Dios capacita a los que llama. Dios llama a Moisés, le da esta misión de sacar, junto con Aarón, a Israel de Egipto. Se presenta al faraón, en el capítulo séptimo, ustedes van a ver que vienen las plagas. Es muy interesante porque con cada plaga Dios va a herir un Dios egipcio. Les pongo un ejemplo. ¿Por qué el Nilo se convierte en sangre? Porque el Nilo era un Dios para los egipcios, los egipcios eran politeístas. Y entonces le llamaban Afis, al Nilo. Los egipcios le llamaban al Nilo el Dios Afis. Dios hiere al Nilo precisamente para demostrarle a los egipcios que Afis es una mentira, que Afis es un falso Dios, que Afis no existe. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando Dios manda las ranas. Afis resulta que los egipcios adoraban un Dios con cabeza de rana. Se llamaba Heket, Heket. Y en el fondo, ¿qué está haciendo Dios? Está hiriendo a Egipto en sus divinidades. Y así sucesivamente. Por ejemplo, cuando muere el ganado, en el capítulo 9 del Éxodo, resulta que los egipcios adoraban un toro llamado Apis. Era un toro, era una divinidad. Ellos lo adoraban. Dios hace que todos los bercerros en Egipto mueran precisamente para herir de muerte a este Dios Apis. Cuando muere, por ejemplo, el hijo del faraón, los egipcios creían en Anubis. ¿Quién era Anubis? El señor de la vida y el señor de la muerte. De la muerte, pues. ¿Por qué muere el hijo del faraón? Porque Anubis no existe. El verdadero Dios de la vida y de la muerte es Yahvé. Es Adonai. Piensen ustedes, por ejemplo, cuando el día se oscurece. ¿Por qué? Porque los dioses, entre ese panteón Egipto estaba Mon-Ra. No, Mon-Ra era el sol, era el sol. Los egipcios adoraban a Mon-Ra. ¿Qué hace Dios? Yahvé quiere a Mon-Ra y le demuestra a los egipcios que él es más fuerte, que él es más potente que Mon-Ra. Entre otras cosas, los egipcios nunca salían en la noche. ¿Por qué? Porque no tenían la protección de Mon-Ra. No tenían la protección de Mon-Ra. En cambio, para los hebreos, la noche es tiempo de salvación. En el éxodo, las grandes intervenciones de Dios suceden en la noche. El éxodo fue en la noche. Dios acepta el sacrificio de Abraham en el Génesis en la noche. En una noche volverá Jesucristo del cementerio. Las grandes intervenciones de Dios en la Escritura son en la noche. También en la noche de tu vida. Tú estás en crisis hoy. Es de noche en tu vida, en tu matrimonio. ¡Qué cosa tan bella! El momento más oscuro de la noche es cuando ya va a amanecer. Cuando ya va a amanecer. Y es muy interesante porque Dios va a humillar al faraón. Recuerden que el faraón era un dios viviente. El faraón era el señor de las dos coronas. El señor del Alto Egipto y del Bajo Egipto. El amado de Monra, era el amado de Osiris. Era el faraón, era el horus vivo. Era el dios vivo entre los egipcios. Y Dios va a humillar al faraón. Lo va a despojar de los tesoros. ¿Por qué? Porque antes de salir los israelitas de Egipto, los egipcios mismos los van a llenar de oro. Dios lo va a despojar de descendencia porque le va a matar a su hijo. Y Dios lo va a despojar de lo más grande que tiene un rey que es el ejército. Dios va a ahogar al caballo y al caballero. Va a ahogar en el mar ropa a los mejores capitanes del faraón. Qué interesante. Luego, podemos seguir hablando, hablando, hablando del éxodo. Ya ellos salen precisamente de Egipto por la mano potente de Dios. Hay algo muy importante. Ellos, los hebreos, cada año, los hebreos cada año van a celebrar la Pascua. La palabra Pascua significa Pesach, que significa el salto que hace Dios dando de muerte a los primogénitos en Egipto y sacándolos a ellos con brazo potente y mano poderosa a través del desierto. Precisamente, en esa mesa pascual debía haber un brazo, debía haber un hueso de cordero que en la noche de Pascua hace presente la mano potente, la mano potente de Dios. Más adelante, vamos a hacer un capítulo entero acerca de la Pascua hebrea. Simplemente, esta es una introducción al libro del éxodo muy sucinta, una introducción muy sucinta. Luego llegan al Sinaí, se van a establecer allí en el Sinaí. En el Sinaí Dios les va a revelar el decálogo, que son los diez mandamientos que están en el capítulo 20. Dios primero los libera y luego les revela los mandamientos. Nosotros, para cumplir los mandamientos, primero tenemos que tener una experiencia liberadora de Dios en nuestra vida y poder tener así la fuerza que no está en nosotros de cumplir los mandamientos. Luego viene el Código de la Alianza, que ustedes pueden leer más adelante. Luego las aportaciones para el Santuario, la Morada, la Mishkan en el capítulo 26 y así sucesivamente. Al respecto, no quiero que pasemos de largo esto. Resulta que en el capítulo 20, 29 del éxodo, está la consagración sacerdotal de Aarón y de sus hijos sacerdotes. Para ser sumo sacerdote en Israel, usted debía tener la oreja derecha y el pie gordo del pie derecho. ¿Por qué? Porque en el capítulo 29, si ustedes leen muy bien el capítulo 29 del éxodo, para la consagración del sumo sacerdote debían sacrificar un cordero y con la sangre del cordero untaban el lóbulo derecho del sumo sacerdote y el dedo gordo del pie derecho del sumo sacerdote. Que usted para ser sumo sacerdote en Israel, sí o sí tenía que tener la oreja derecha y el dedo gordo del pie derecho. Vámonos al Getsemaní. Van a coger a Jesús. Lo van a atar. Pedro saca la espada y hiere al siervo del sumo sacerdote, al heredero del sumo sacerdote, del sacerdocio, lo hiere en la oreja derecha. Si tú tienes una espada en la mano, si tú tienes una espada en la mano y vas a cortar la oreja de otro, naturalmente cortas de tajo la oreja izquierda, ¿no? La oreja izquierda, porque el texto bíblico en Juan dice que le corta la oreja derecha. En pocas palabras, porque con la muerte de Jesucristo en la cruz termina el sacerdocio judaico. Ya no hay sacerdocio judaico. Cristo es el nuevo sumo y eterno sacerdote. Muy bien, ánimo queridos espectadores, oyentes. Seguimos adelante hablando del éxodo. Nos encontramos después para otro programa. Muchas gracias. Seguimos con Davar, la palabra de Dios más cerca de ti. Un abrazo para todos.